Estamos con Concha, 63 años, como pueden ver le faltan 27. Profe, su papá Pepe ya ha fallecido, mamá Manola, quien dice lo siguiente, tuve depresión. No, tengo porque... Aquí quien manda, manda usted o mando yo. Ah, vale, vale, vale. Dos, alegona, miedos, preocupación, digo palabrotas, me escapé, que me dijera palabrotas, le dio pena de mí. Claro, porque ahora llevo dos o tres días más tranquila. A ver, una palabrota. Pues mi pueblo se dice, ¿qué pollajaste? Eso es una palabrota. Sí, pues polla es una palabrota. Eso no es palabrota. En México dicen, chinga tu madre cabrona. Ah, bueno, yo que sé. Aquí dice uno esas cosas y ya son palabrotas. Mal genio, enojona, explosiva, cojonuda. Seguro que entienda por cojonuda, eh. Manuela me sobreprotege. Murió mi madre Manola. Quiero vivir una vida más apaciguada. A veces siento un escalofrío, en especial cuando me acerco a la nevera y está abierta. Siento como espeso en la espalda. Porfa, ya cachondeo. Se me ha ido hasta el micro a la nariz y me están oyendo, imagínate. Bueno, con seriedad que estamos charlando mucho. Ahora ya, ya callado, claro. Ya se me están yendo los nervios y tú. ¿A mí también? De la nevera, Brasil. Ya somos dos. Me quedo cojela. Madre mía. Doctor, siento escalofrío. Y cuanta vez que lo siente, doctor, lo que hay que estoy estrenando nevera. Sí, claro. Cuando notas ahí que estás y tienes ahí apegado a alguien. Digo, a ver mi hija que fue, lo mismo mi hija, fue mi madre o mi abuela o sepa Dios antes. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, a favor averiguarme eso. Oiga, le tapo uno la boca y le salen avisos luminosos. ¿Te crees? Ay, Dios mío. Entonces, cierra los ojos. Relaje el cuerpo. Ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con el ejercicio de exploración psicoemocional para determinar tu sensibilidad al trance. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos y emociones. Mientras piensas en alguna situación de tu vida, niña o grande, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o sientes. Uno. Dos. Tres. Lo que estaba sucediendo, si era de día o de noche, lo que estaba sucediendo, si era de día o de noche, cuatro. Si estaba sola o con alguien. Cinco. No sé, estoy en el parque. Estoy en el parque. Estamos jugando con unos amigos. Era pequeña. Estoy pequeña, jugando. ¿Y con quién estás? Pues con unos amigos de mi edad. ¿Y estás contenta? Sí. Entonces siéntese contenta, esa alegría por todas partes. Y ahora que estás allí contenta, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Contaré de uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estoy en el hospital. Acaba de morir mi madre. Estoy en el hospital. Acaba de morir mi madre. ¿Qué? No he podido decir nada. Cuando he llegado ya estaba ansiedad. Uff. Entonces no podía hablar con ella. Y yo estaba muy unida a ella. Pero había estado todos los días anteriores. Fui a descansar. Se quedó mi hermano. Y cuando llegué, pues yo ya no... No pude hablar con ella. Mientras la persona está dando puntadas en su bordado, hay que dejarla. No interferirla. Llamó el médico. Y salí yo. Y dijo que ya... Que ya teníamos que esperar a ella esto. Para que muriera. Esta base. Y murió a las dos o tres. ¿Por qué me quedé con esta cosilla de no poderme despedir? Primero preguntémosle si murió. Porque si no murió, todavía no tienes por qué despedirte. ¿Y a quién se lo preguntamos? A ella. Porque lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Porque ella tenía cuerpo, pero no era cuerpo. Es como yo tener dinero. Tengo dinero, pero yo no soy ni moneda ni billete. Pregúntale a tu mamá que si ella está bien. Sí. Que sí. ¿La quieres abrazar, te ayudo? Anda, abraza a tu mamá. Ya le puedes decir lo que tanto tiempo habías estado esperando para manifestarle. Y lo que estés hablando con ella, repítelo para que quede grabado. No pasa nada. Ella me quería mucho. Yo también te quiero mucho. Y yo a ella también. Todo lo que le estés diciendo a tu mamá, repítelo. Y también lo que tu mamá te contesta. Dice que está bien, es que no me preocupe. Estoy bien, no te preocupes. Está con mi padre. ¿Con quién está? Con mi padre. ¿Lo quieres saludar? Aprovecha y lo saludas. Salud. Y repite lo que están hablando. Que no seas tonta. No seas tonta. Que yo mire por mí. Y así podré ayudar. Con tantas preocupaciones a los demás. Pepe, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Concha es linda o es fea? Es linda. Es linda. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces, díselo. A tu hija le va a gustar escuchar eso que me acabas de decir a mí. Que es linda y que es inteligente. Entonces, ¿por qué le dijiste tonta hace un momento? Porque eso es una palabra que... Que es como una impresión que nosotros... Ah, es un decir de ustedes. Sí. ¿Qué consejo, Pepe, le das hoy a tu hija Concha? ¿Tú qué la conoces? Que esté tranquila. Que esté tranquila. Que no piense en los demás tanto. Que no piense tanto en los demás. Que primero a ella. Primero a ella. Y después así poder... Entonces, Pepe, ayúdame con eso. Cámbiale, como dicen los jóvenes en España, el chip a tu hija. Cámbiale esos sentimientos. Cámbiale esos sentimientos. ¿Qué otro consejo le das? Que esté tranquila. Entonces, ¿me ayudas a tranquilizarla? Que no sea tan nerviosa. Quítale el tan. ¿Para qué le quieres dejar ese tan? Observa lo que... Cómo cambia la frase si yo le quito el tan. Uno, no seas tan nerviosa. Dos, no seas nerviosa. Entonces, ¿le quitamos el tan? Sí. Hágale, pues, Pepe. Quítale el tan. ¿Qué más le quitamos hoy a tu hija? La angustia que tiene. ¿La qué? La angustia que tiene. Entonces, quítasela. ¿Le dejamos un poquito de recuerdo o se la retiras total? Todo. Todo. Entonces, mientras tú le retiras toda la angustia a Pepe, yo tomo café. Hágale, pues. Que su hija quede hoy desangustiada total. ¿Qué más le quieres retirar hoy a tu hija? Necesitamos que esta belleza quede como nueva para esos veintitrés años que le faltan. Porque ya... Es el mal carácter que ha hecho. El mal carácter. Quítale eso. Sáquele ese chamuco que tiene adentro. Ese lucifer. Y póngale un genio bien bueno. Mejor que el que tenía aladino en la lámpara. ¿Listo? Póngale un genio bien paciente. Bien tolerante. Bien comprensivo. Cariñosa. Justa. Armoniosa. Más apaciguada. ¿Te encargas de eso? Hágale, pues, Pepe. Póngale el mejor de los genios españoles a su hija. Paciente. Paciente. Tolerante. Comprensiva. Amable. De buenas palabras. Su merced. Su señoría. Su excelencia. Palabras bien bonitas, Pepe. Pepe, una pregunta, pero es por curiosidad mía. ¿A quién le sacó tu hija esas malas palabrotas? Las que antes decía. De rabia. ¿Era por rabia? ¿Y a qué le tenías rabia a tu hija? A la gente donde trabaja ella. A la gente donde trabajó. A la gente donde trabajó. ¿Y dónde trabajó ella? En un colegio, en un centro. En un colegio. Entonces, ¿qué hacemos, Pepe? ¿Le damos esa rabia de recuerdo o se la retiras total? No, si la da, Jaquita. Yo sí sé quién es capaz. Manola. Déjame un momento con Manola. Manola es un trabajo para ti. Ya Pepe dijo que no era capaz, pero tú sí, porque tú la pariste. Tú la tuviste aquí nueve meses. Tú la hiciste. ¿Se la retiras? Sí. Hágale, pero Manola. Sí. Manola, te hago a ti las mismas dos preguntas que le hice a Pepe. ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces, díselo. A tu hija le va a gustar escuchar eso. ¿Qué otra cosa buena tiene tu hija? Ayuda. Ayuda. ¿Sabes que tu hija tiene buen corazón? Sí. Sí. Manola, aprovechando esta comunicación, ¿quieres enviar decir algo a alguien de la familia? Sí, a Carlos. Alejandro. A Carlos. A Carlos. A su hermano. A su hermano. Que la perdonen. Que me perdonen. Listo, tu hija les da la razón. ¿Y a tu hija qué consejo le quieres dar hoy? Que ella nunca. Que ella la ha perdonado. Y que sigue intentando. ¿Intentando? Usted no sabe que en España intentar es lo mismo que no hacer. No, que lo haga. Que perdone. Que ella perdona. Ah, bueno. Entonces, ¿qué le colocamos en ese espacio que quedó libre? Algo bien bonito. Un ramo de margarita. Entonces, colócale pues un ramo. Blanca. Bien bonito ese ramo. Ahora, Manola, voy a continuar leyendo lo que tu hija me dijo para ver qué le aconsejas. Uno, depresión. ¿Qué estaba causando eso? La impotencia que tiene de querer hacer. ¿La impotencia que tenía de qué? De querer hacer todas las cosas. Ah, eso, oiga, Manola, eso no lo logró ni Dios. Dios no fue capaz de hacer todas las cosas. Tomemos el ejemplo de Adán. Se le olvidó hacer la compañera. Y después no fue capaz de hacerla desde cero. La tuvo que improvisar con una... Bueno, ella se llama Eva. Alguna parte del cuerpo termina en Eva. Pero dicen que la improvisó de una costilla. Según eso, se le había llamado a Illa. En fin, el hecho es que la improvisó. Y era Dios. No, tu hija que se baja de esa nube. Ningún ser humano es capaz de hacer todas las cosas. Entonces, ¿la bajas de la nube? Bájala, pues antes de que tu hija se caiga. Que esa nube está muy alta. ¿Qué otra cosa estaba causando en ella la depresión? La enfermedad de la cola. ¿La enfermedad de quién? Pues de mi hija, que no podía tener hijos. De su marido. De su padre, que ha estado con ella mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos, Manuela? ¿Cómo le retiras eso a tu hija? ¿O que se lo retire Pepe? No. ¿Tú se lo retiras? Sí. Hágale, pues. Completo. Listo. ¿Algo más causaba depresión en tu hija? No ser valorada en el trabajo últimamente. ¿No sé qué? No ser valorada en el trabajo. Ya, en no ser valorada. Pero resulta que uno no debe esperar que lo valoren. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer, ayer, fui a comprar unos souvenirs, unos regalos para llevar a Colombia. Y había un almacén de unos árabes que puso afuera unos canastos con mercancía de versa, abanicos, perfumes, tazas, llaveros, y un aviso que decía todo a mitad de precio. Guau, mitad de precio. Yo me acerqué a comprar. Pero al rato seguí caminando por allí y vi que el vecino había puesto otro aviso. El vecino. Porque como había tanta gente aquí comprando a mitad de precio, el vecino dijo, me tengo que ingeniar otro método, otra forma de yo también vender bastante. Y se le ingenió. Sacó mercancía diversa a unos canastos afuera, lo mismo que el árabe vecino, pero un aviso que decía, pague una y lleve dos. Guau, una gratis, lleve dos. Y empezó a tener clientela comprando bastante, más que en el anterior. Y si uno mira, lo que estaba haciendo era vendiendo al mismo precio del anterior. Porque el anterior decía, lleve una por mitad de precio. O sea que lleva dos por el precio total. Pero podían comprar una. No, este pone como condición que compren dos. Y paguen el precio de una, pero ya están comprando dos. Porque dice, pague una y lleve la otra gratis. Y como la gente donde ve la palabra gratis, ahí la tienen. Le estaba quitando clientela al árabe del lado, al vecino. Pero en realidad estaba dando la mercancía al mismo precio. Fue simplemente estrategia de ventas. Pague una, lleve dos. Y el otro, lleve todo a mitad de precio. Lo que quiera. Y el tercer árabe, viendo que sus dos vecinos estaban teniendo tanto éxito. Dijo, yo tengo que ingeniarme otra manera de salir de la mercancía. Y se le ingenió. Espectacular. Le ganó a los dos anteriores. Porque él pensó, fue una manera de salir de la mercancía. Y puso un aviso allá afuera que decía, ponga usted el precio. Y dice, wow, eso llena de gente. Y como la condición era, ponga usted el precio. Valore usted la mercancía. Lógico, ¿quién iba a valorar eso a alto precio? Lo valoraban a un céntimo, a un euro. Y como el aviso estaba ahí, él tenía que cumplir y entregar. Pues, a la semana entrante, ya el local estaba cerrado y yo no aviso quedía. O que decía, porque cada uno pronuncia como quiera. Cerré por bancarrota, me quedé sin mercancía. Perdí dinero. Pues hay personas que actúan como en el primer caso. Valgo poco. Mitad de precio. Y lógico, tiene amigos. Pero otra que estaba al lado, viendo la estrategia de esta. Valgo poco. Tengo baja autoestima. Puso un aviso que decía, tenga una y puede tener dos. O sea, daba permiso de que le pusieran los cuernos. Por una, tenga dos. Y la otra, viendo que estas dos amigas estaban teniendo más o menos éxito. La primera, tengo baja autoestima, no valgo nada. La segunda, téngame a mí, pero tiene permiso de ponerme los cuernos, tener otra. Por una, tiene dos. La tercera, se le ingenió y puso un aviso que decía, valóreme usted. Y lógico, ya puedes ver el resultado. Pues aquí tenemos algo parecido. Una zumbambica, una tal concha, que está esperando que en el colegio, en la escuela, la valoren. Y eso no funciona. Le voy a terminar el ejemplo que comencé. El caso es real. El centro comercial donde venden barato en Medellín se llama el hueco. El hueco. Y allí es donde los comerciantes compiten, como te dije. Pero hay otros super centros comerciales, muy costosos, que se llaman Santa Fe o el Tesoro. La misma mercancía que yo vi en el hueco, a mitad de precio o menos, la encontré en el Tesoro y en Santa Fe, 20 veces más cara. Y resolví preguntarle a compradores de los dos sitios. Me fui al hueco y empecé a entrevistar. Oiga señor, la mercancía que usted compra aquí le sale buena. Buena, es pésima, eso es chino, eso no sirve para nada. Pero eso es tan barato que yo compro eso, esa herramienta. Se me daña y vengo por otra. Eso es muy barato. ¿Qué está fallando? Lo tiro a la basura. Y luego le pregunté a un comprador en el Tesoro y le dije, señor, la mercancía que usted compra aquí le sale buena. Y me dijo, excelente señor, yo tengo cosas aquí compradas de 10 años y las tengo como nuevas. Porque como eso me cuesta tanto, lo cuido, lo valoro. Claro, al otro no le costaba, lo trataba como a violín prestado. A este le cuesta, lo cuida. Pues cuando las personas no se valoran, ellas mismas, los demás las tratan como a guitarra prestada. Entonces yo pregunto, ¿quién se tiene que valorar? ¿Concha a ella misma o esperar que la valore en el colegio? Yo, yo. Claro, estamos de acuerdo. Ya somos dos los que pensamos igual. Yo pienso igual que usted. Entonces te valoras. Entonces retiramos esa baja autoestima que tenías. Entonces, permiso, yo quito el aviso. Puede que duele un poquito porque ese aviso está muy pegado, lo tengo que despegar. El de la baja autoestima, el de no me valoraba. Listo, fuera. Ahora sí coloque el aviso que es. ¿Valgo mucho? Sí. Colócalo bien alto que todos lo vean. Valgo. Mientras tú lo pones, yo tomo café. No. ¿Ya lo pusiste? Sí, grande. Eso sí, es bonito, bien grande, luminoso. Que se vea a todas partes. Mejor dicho, póngalo en el mirador de San Nicolás. Sí. Ahora con eso tan bonito, yo valgo mucho, yo me valoro. Quiero hablar otra vez con tu mamá. Manola, ¿tú ya la depresión de tu hija quedó retirada? Sí. Listo. Punto siguiente. Tenía miedos. Pues necesitamos retirarle esos miedos a tu hija. Completos, totales. ¿Te encargas? Sí. Listo. Pepe, ¿le ayudas a Manola? ¿Y así terminamos más rápido? Claro. Háganle pues. Cero miedo a la hija. Cero miedo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ahora, Manola, a esta juventud le dio por sufrir antes de que las cosas ocurran. ¿Qué opinas? Ya tu hija entró también a la moda, el pre. ¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos o se lo retiras? Se quita. Eso, quítale esta bendita preocupación. Completa, total. Es que sufrir antes de tiempo. Eso sería como la persona que se va para la piscina y antes de tirarse al agua empieza a secarse con la toalla. Es que porque está de moda el presecarse. ¿Listo? Punto siguiente. Tenía mal genio. Era enojona. Explosiva. Fosforito. Cojonuda. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le retiras ese chamuco a tu hija? Sí, no me gusta. Ah, ¿a quién le va a gustar o tan feo? ¿No retírele eso? Sí. Bien bonita, bien inteligente. ¿Y con eso? Con mirada de cólico. No, 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 retírele eso. Ya. Listo. Punto siguiente. ¿Qué hacemos con tu nieta Manuela? Parece que tiene una relación de sobretotracción con Concha. ¿Eso dónde viene? Parece que era igual. No era igual que ella. ¿Qué debe hacer Concha con respecto a ese cariño, ese afecto que le manifiesta Manuela? Pues que aprenda a quitárselo, a quitar la importancia. Que ella aprenda a quitarle importancia. A las cosas para que luego, luego Manuela, pues no esté tan pendiente. Ah, ya entendí. Lo que pasa es que tu hija le da demasiada importancia a las cosas y, lógico, Manuela preocupada por la mamá estaba pendiente. O sea, que al quitarle a tu hija Concha, el que se esté preocupando por todas las tonterías de antes, ya Manuela no tiene que intervenir tanto. ¿Listo? Sí, gracias. Hágalo pues. Entonces hagamos el cambio en Concha. Y Manuela también. ¿Me dices cuándo? Ya. Listo. Punto siguiente. Quiero vivir a partir de hoy el resto de vida que me queda de modo más apaciguo. Sí, ya. Entonces le colocas bastante apaciguación a tu hija. Que sea la más apaciguada de toda España. Sí. Hágalo, pues. Punto siguiente. A veces sentía como un escalofrío. ¿Qué estaba causando eso? No sé. Pepe, ¿tú lo sabes? Es como una cosa rara. ¿Nos ayudas con esa energía, con ese hermanito espiritual para que trascienda la luz? Sí. Listo. Entonces, mientras yo tomo café, convence a ese hermanito de que siga su camino. Gracias. 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 Okey. Ok. Ya. Listo. A veces sentía como un peso en la espalda. ¿Cuál era la causa? Sí, iba cargado todo. Ella ha cargado todo. Todo. Entonces, ¿qué hacemos, Pepe? ¿Le retiras esa carga a tu hija? Sí. Entonces retírasela. Y tú, Manola, ayúdala a Pepe. Ya. Ya. Bueno, Manola, Pepe llegó el momento de despedirnos. Según la lista que tu hija me dijo, ya todo está corregido, sanado. Pero ustedes conocen a su hija mucho mejor que yo. ¿Hay algo más que le quieran hoy ayudar? Que siga siendo ella. Que siga siendo ella. Entonces ayúdenme con eso. Primero ella, segundo ella. ¿Ya vuestra hija está lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 27 años que le faltan? Sí. ¿La quieren despertar ustedes o lo hago yo? Nosotros. Nosotros. Sí. Sí. Tres. ¿Cuántos minutos llevas en esta silla? 30 o 40 o algo así Ah no, 30 o 40 así es muy fácil adivinar O 60 o 70 No, diga un número Por lo que sé, 40 40 minutos, ¿cuánto llevas? 48 Lleva 40, acertaste ¿Qué sensación tienes? Ay, un poco Un poco más tranquila Estoy más apaciguada Mejor Ajá ¿Qué recuerdas? ¿Para qué? Abrazaba a mi madre Bueno, la pregunta que le hago a todas las Que tienen como un tic nervioso Vaya con ese tic me hizo derramar el café A todas las del tic nervioso Les pregunto que si permiten compartir la experiencia Compartir Listo Entonces vamos a hacer la despedida No suspendamos todavía Porque estamos grabando Jorge, entonces haces tú la despedida ¿La hago yo? Bueno Estamos en Granada, España 17 de junio del año 2019 En una de las prácticas Del final del curso De hipnosis introspectiva Que lleva nuestro nombre Aurelio y Mejía Como se dan cuenta Acabamos de terminar una sesión De muestra De ejemplo De práctica Para el resto del grupo Grupo Que ahora Como nuestro asesor de imagen Nos está diciendo Van ustedes a ver Bueno Como decíamos Estamos en el final del curso Aprovecho para invitar A que nos veamos A partir de pocos días En Francia Y en Dinamarca También estaremos repitiendo Este curso En la Ciudad de México Y en otros lugares Que de momento no recuerdo Pero que pueden consultar En nuestro sitio AurelioMegía.com Allí está la agenda Y los datos De las personas de contacto Para que se inscriban Aprovechen Porque los cupos son limitados Hasta la próxima Ya me voy ¿Me voy para allá? ¿Qué hora es? ¡Gracias!